La actividad de torneo nacional de Jogos Atalizne realiza el Salón Universitario de Paz hoy conmemora a su juventud de Timor-Leste, el 2 de noviembre, en Badala, Torno Rue Sintolo, en Rijon Rua, Rono Lourisina. El rector de la Universitario de Paz, Adolmán Suárez Amaral, y en el discurso de Teten, lejos y actividades de esportes atalizne, a tufó hondra para el héroe CRNB, en vez de ser el tiempo para la lucha de libertad en la patria. El rector de la Universidad de Paz Esto es como responsabilidad y moral, Paz la plana New York para la lucha主co, en vez de ser mi vida, una electricidad, ya que ha habido al corazón, durante la República Democrática de Timor-Leste, no solo estas vadias. ены actividades? Pero aquí, se dio la aussaol green Germán, no sé las ideas para estos problemas, y también, el rey será, y digo, va a ser en el 22 de novembro, en vez de ser en el tiempo, ser en la vida, ser en la energía, va al Timor-Leste. También es para bien, es para que esté boche de Joto, a nuestro rey, agradece, va a la atleta ciudad, a una de las actividades que están iguales, y también a los atletas de mi día, para que le representan a Timor-Leste y a un evento internacional, y digo, cuando va a la actividad de la ciudad. Va a federarizar mi apoyo de toma, agradece, cada federarizar me sacó la verdad de la lave de Timor, y a parte de la ciudad, me apoya la política de la red de la ciudad, que se va a la organizar, y a la actividad de la ciudad, y a parte de la ciudad, el presidente de la comisión organizadora, un paseo realiza un evento de la ciudad de Joto, donde crea amistad entre la ciudad de Joto y el Timor-Leste, y nos promueve la ciudad de la pública. La ciudad de Joto, el evento de Joto, donde crea amistad entre la ciudad de Joto, el Timor-Leste y el Teneray, y después, nos promueve la ciudad de la pública. Nosotros somos académicos, desde la Universidad de Joto de Joto, nos promueve la ciudad de la pública, y nos promueve la ciudad de Joto, y nos promueve la ciudad de Joto de Joto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.